Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Ladrones entraron en horas de la noche por el techo de un establecimiento comercial en el centro de la ciudad y se llevaron varios computadores. Concejales del municipio de Arauca de las mayorías revocaron la elección del presidente electo del Consejo Municipal, del concejal César Latorre, por la violación del artículo 62 del reglamento interno. Trabajadores de tracción animal protestaron frente a la Alcaldía Municipal de Arauca por los incumplimientos de la Administración Municipal sobre los desmontes de sus vehículos. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Arauca se encuentra lista en un 100% para las elecciones presidenciales de este fin de semana. Armada Nacional patrulla el río Arauca durante las 24 horas del día para evitar traslados de personas venezolanas hacia territorio colombiano. La Administración Municipal de Arauca implementó algunas medidas de seguridad durante el proceso electoral de este fin de semana. Alcalde de Arauca posesionó a los gobernadores indígenas en el municipio de Arauca. Ladrones entraron en horas de la noche por el techo de un establecimiento comercial en el centro de la ciudad y se llevaron varios computadores. Propietario dice que es la esquina más vigilada por las autoridades. Ladrones al acecho en el municipio de Arauca. Un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad fue hurtado por delincuentes. Más de 5 millones de pesos en mercancía se llevaron. Asumo yo que en la madrugada, durante esa madrugada lluviosa que tuvimos, aprovecharon los delincuentes para invadir la morada por el techo y hurtar y hacer daños. Según el propietario de la venta de computadores, los ladrones se llevaron varios portátiles. Se llevaron tres computadores portátiles. Desorganizaron todo, rompieron el techo. Se llevaron dinero de la caja. Esos son los elementos de valor hurtado y los daños ocasionados. Y pues el mayor daño es el daño ya de la sensación. Yo llevo durante 25 años, me sentía en el local más seguro de Arauca, entre la estación de policía, anterior DASO, hoy en día migración, palacio de justicia, gobernación, la casa del coronel, fiscalía, casa del gobernador. Nunca, yo tengo cámaras inclusive que prendo de día como para registrar personas que entran al local y tener como un registro de la actividad diaria, pero nunca pensé que mi local pudiera ser víctima de intrusos, de hurtos en la noche, porque pues es una esquina bastante segura, creía yo. Pablo Vargas, propietario del establecimiento, instauró su respectiva denuncia ante las autoridades competentes. La policía atendió oportunamente el llamado a las 8 de la mañana, se tomaron la documentación e información de los hechos, se estableció la denuncia en la fiscalía, de la misma manera puse en conocimiento en redes sociales y pues esperar que se controle un poquito más esa situación de seguridad en nuestro municipio. Se nos está ya desbordando el delito. Esta sería la esquina más segura del centro de la ciudad, porque allí se encuentra el Palacio de Justicia, sede de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Arauca. Concejales de Arauca, de la mayoría, revocaron la elección del presidente electo del Consejo Municipal, César La Torre, por violación al artículo 62 del reglamento interno. La renuncia de la presidenta no fue aceptada. El grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca presentó una resolución donde solicitan la anulidad de la elección como nuevo presidente del Consejo al concejal César La Torre. Las mayorías presentaron una resolución el último día de las sesiones ordinarias, en la prórroga, donde acataban el error que se cometió del artículo 62 del reglamento interno del Consejo, donde allí decía que para cualquier elección únicamente en el punto del orden del día debe haber, después de la verificación del corum y propósito de varios, la elección es que se vaya a dar a cabo. En este caso, pues había un punto de más. Ellos se dan cuenta del error. Los tiempos dieron para que, porque estábamos en prórroga, dieron para que resarcieran ese error, lo resarcieron con esa resolución y, pues, fue anulada la elección del presidente del Consejo Municipal, que en este caso la había ganado el concejal César La Torre. El primer vicepresidente y el segundo del Consejo Municipal no le aceptaron la renuncia a la presidenta Liliana Sánchez. El primer vicepresidente y segundo vicepresidente presentaron una carta ante el Consejo Municipal no aceptando la renuncia de la presidenta actual de la concejal Liliana Sánchez. Entonces, a hoy, seguimos teniendo la de presidenta del Consejo Municipal. Para el concejal Ramón Escalante, la presidenta del Consejo de Arauca continuará por el resto del periodo. Esperemos las sesiones del mes de agosto. En el mes de agosto, yo me imagino, es de entender que volverán a ser la elección, porque, pues, se sabe que eso es algo que está pactado en unas mayorías del Consejo Municipal. Los concejales de Arauca violaron el artículo 62 del reglamento interno del Consejo Municipal. Lo violaron en ese momento. Vuelvo y recalco. El artículo dice que cuando se hace una elección, después del punto de verificación del curum, de proposición y varios, debe haber solamente la elección. Y allí ese día teníamos un punto de más en el orden del día. Por eso fue nula esta elección del concejal César La Torre. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la presidenta del Consejo de Arauca renunciaría por problemas de salud. No hemos referido al tema, pero sí sería importante preguntarle o por medio del secretario que la presidenta nos oficie su tema clínico, su historia clínica, si es cierto o no es cierto tal calamidad. Los concejales de la minoría esperan que llegue el periodo de sesiones ordinarias en agosto para ver qué va a pasar con la presidenta del Consejo de Arauca. Trabajadores de Atracción Animal protestaron frente a la Alcaldía de Arauca por los incumplimientos de la Administración Municipal sobre el desmonte de sus vehículos. El proyecto estaría en estudio para su aprobación. Los trabajadores de Atracción Animal del municipio de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Alcaldía por el incumplimiento del desmonte de este tipo de vehículos. Nosotros llevamos seis años tratando de que se haga el desmonte y tanto la Administración Municipal pasada, la de Pato, y esta, la de Pirichi, ambas, ambas han sido mentirosos con nosotros, ambas nos han ido llevando, nos han ido enrolando y no hacen nada por nosotros, pura mentira, nos metimos una acción de cumplimiento, engañaron al juez y nos van mamando gallo y mamando gallo. Nosotros hoy tomamos la decisión de tomar acciones de hecho y de venir hasta aquí, y si toca hacer una ayuda comunitaria la hacemos y nos mantendremos aquí hasta que nos solucionen el problema. Los carromuleros, como popularmente se conocen, quieren el desmonte de sus vehículos de atracción animal. Que se haga el desmonte de vehículos de atracción animal, porque es que, mire, esta semana pretendían hacer un desmonte sin nosotros, sin el consentimiento de la Junta, y iban a desmontar tres o cuatro para después decir que se había hecho el desmonte. Entonces, con mentiras no, tiene que ser a todos, somos 55, la comunidad lo sabe, tenemos documentos firmados con el alcalde y el alcalde debe asumir esa responsabilidad. La Secretaría de Agricultura Municipal fue la que se encargó de dialogar con este gremio que protestaban en la plazoleta de la alcaldía. La alcaldía desde el primer momento que entró en vigencia la ley 1774, que es como la raíz de 2016, que es la raíz del trabajo que viene adelantando para sustituir este trabajo que vienen realizando estas personas, a través de los animalitos, sustituirlos por una actividad que les permita a ellos generar un ingreso. Sí, inicialmente se ha realizado un proyecto con la Cámara de Comercio que no fue susceptible de realizar con recursos de regalías, entonces es importante que estas personas tengan en cuenta que se ha seguido el proceso, ellos interpusieron demandas ante todas las instancias, pues somos municipios de cuarta categoría, que no está legalmente obligado a hacer este tipo de sustitución, sin embargo es voluntad del señor alcalde colaborarle hasta el monto de los recursos que sea conveniente para, digamos, no sustituir individualmente, sino una solución a toda la asociación, que asocia alrededor de 55 personas o familias dedicadas al trabajo y que han sido reemplazadas por el tema de los motocargas que realizan el trabajo que ellos anteriormente realizaban. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, el proyecto está en revisión. El proyecto está en revisión porque se necesita que se ajuste a los requerimientos de regalías, ellos piden, exigen nuevamente ser censados y nuevamente, o sea que sea un proyecto que cobije a la asociación, más no individualmente, sí, entonces estamos en ese trabajo. Yo les he dicho a ellos, a la asociación he mantenido siempre contacto, que hasta que no se tenga el proyecto ya, digamos, viabilizado para socializarles a ellos, pero sí hay posibilidad de reemplazarles algunos motocargas por cada uno de los burritos que tengan. No para todos, repito, porque el recurso no alcanza, pero sí para la mayoría que ellos a su bien pues tengan, pues sortear o cómo se les va a entregar a la asociación. Al parecer antes que finalice el año se le cumplirá a esta asociación con el desmonte. Si ellos quieren a finales de año, digamos, o si no al comienzo del otro, estamos solucionados porque son recursos de regalía y ellos exigen unos lineamientos que fue que inicialmente pues no se contemplaron. Los carromuleros que están asociados a Azota pueden trabajar normalmente hasta que no se desmonten por parte de la administración municipal. Los carromuleros que están asociados a Azota, ellos tienen, están carnetizados, sin embargo siempre se ha concertado con la policía de que los dejen trabajar obviamente porque son población vulnerable que necesita pues generar ingresos para sus familias. Sí, sin embargo ellos dicen que algunas veces los molestan, que no los dejan trabajar y es verdad que estos carros, motos, pues que también son ilegales, pues han sustituido el trabajo que ellos vienen realizando. Y es pues como toda actividad o todo proyecto que genera el alcalde pues busca el beneficio de la comunidad y más ellos que son algunos ya mayores de edad o adultos mayores. Según la jefa de esta cartera, el próximo año iniciarían con estos nuevos proyectos para este gremio del municipio de Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Viva la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca! ¡Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo! ¡Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis! Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo plano encefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Registraduría del Estado Civil en Arauca se encuentra lista en un 100% para las elecciones a la presidencia de Colombia este fin de semana. No se ha trasladado ninguna mesa de votación. La Registraduría del Estado Civil en Arauca se encuentra lista para el proceso electoral que se realiza este domingo donde se elige presidente de Colombia. Los preparativos para el próximo domingo, pues efectivamente con la ayuda mancomunada de cada una de las entidades, nos encontramos ya definitivamente 100% listos para que este proceso y esta fiesta democrática sea de la mejor manera, salga sin contratiempos, que sea un proceso mejor al que efectuamos en la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. La logística para el proceso electoral se encuentra en un 100%. La logística bien, ya tenemos todos los puestos de votación, tenemos todo lo que son líneas de transmisión, tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro recurso humano y realmente estamos 100%, como lo dije antes, preparados para esta elección. Desde las 8 de la mañana se abren los puestos de votación en todo el territorio colombiano. Lo que respecta a la Registraduría, nosotros estamos disponibles desde las 4 de la mañana hasta que se concluye el proceso electoral, que son las 12 de la noche, con los escrutinios municipales. En el departamento de Arauca no se trasladó ningún puesto de votación. No se va a cambiar ni puestos de votación, ni jurados de votación, va a ser la misma Divipol, va a ser el mismo censo electoral, nada cambia, todo sigue igual y de hecho pues decirles a toda la comunidad que donde votaron y en la mesa que votaron, allí mismo pueden ir a ejercer el derecho al voto el próximo domingo. En unos 40 minutos del cierre de las elecciones se podrían conocer los resultados en el departamento de Arauca. Armada Nacional patrulla el río Arauca durante las 24 horas del día para evitar el traslado de personas desde Venezuela a territorio colombiano. La frontera permanecerá cerrada hasta las 6 de la mañana del día lunes. Desde que se conoció el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por la Cancillería colombiana, por el proceso electoral de este fin de semana, la Armada Nacional inició los patrullajes en el río Arauca durante las 24 horas. La Armada Nacional ha dispuesto de todas las capacidades a través del Batallón Fluvial de Infantería Marina número 52 y todas las unidades y todo el personal disponible van a estar prestos a mantener el dispositivo sobre el río Arauca para garantizar que el cierre de la frontera sea efectivo y la jornada electoral se desarrolle de la mejor manera. Muchos habitantes del municipio de Arauca aseguran que con el cierre de la frontera se podría incrementar el contrabando. Actualmente no hay tránsito de embarcaciones de un lado al otro del río, motivo por el cual no se van a presentar ninguna situación que tenga que ver con contrabando u otros fenómenos. La Infantería Marina en Arauca realizará los patrullajes en todo el afluente araucano. Bueno, vamos a tener desde las 24 horas del día ayer, acuerdo a las instrucciones presidenciales, se ha cerrado la frontera y vamos a tener un dispositivo compuesto por varias embarcaciones y unidades a flote que tenemos en la jurisdicción para que a través de este personal y estas unidades podamos garantizar que no haya cruce de embarcaciones de un lado al otro del río. Según el comandante de la Armada Nacional de Arauca, embarcación que se encuentra navegando en el sector colombiano será retenida. Bueno, se ha hecho una buena campaña de difusión de las instrucciones del cierre de frontera, las embarcaciones que sean retenidas a ciudadanos que estén incumpliendo con esta medida restrictiva, serán retenidas, serán guardadas en las instalaciones del batallón fluvial número 52 aquí en Arauca y serán entregadas el día lunes a sus propietarios, previa presentación de la documentación pertinente. Los operativos continuarán en toda la zona de frontera con Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. La Administración Municipal de Arauca implementó algunas medidas de seguridad durante el proceso electoral de este fin de semana. Seis embarcaciones han sido retenidas por las autoridades. La Administración Municipal de Arauca implementó algunas medidas de seguridad en la capital araucana por el proceso electoral que se realiza este fin de semana. Hay un decreto vigente del Ministerio del Interior emitido el 18 de mayo, que es el decreto 847, que establece las medidas generales que van a operar en todo el país. En concordancia con ese decreto, el Gobierno Municipal emitió de igual forma el mismo 18 de mayo el decreto 040, que establece las medidas provisionales de seguridad. Entre esas tenemos una que ya se está aplicando, que es el cierre de fronteras, que empezó a aplicar a partir de este jueves desde las 0 horas y va hasta el día lunes a las 6 de la mañana. La ley seca empieza a operar el día sábado a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día domingo. Hay restricción en el transporte de parrilleros en las motocicletas, que esto también viene de acuerdo al decreto 04 de 2018. Tenemos restricción en el parqueo de vehículos cerca de los puntos puestos de votación. No se va a permitir el parqueo de ningún tipo de vehículo frente o cerca a los puestos de votación. De igual manera, el tema de los vendedores ambulantes frente a los puestos de votación tampoco se va a permitir. El decreto establece que tienen que estar a mínimo 200 metros de los puestos de votación. También la administración prohíbe el transporte de escombro, gas y trasteo durante las elecciones. En cuanto al tema del transporte de gas, de escombros, de trasteos, no se va a permitir durante el día de elecciones, desde las 6 de la tarde del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes. Y el parqueo de volquetas debe hacerse con el volco levantado. El tema del porte de armas, pues hay un decreto nacional también y las autoridades van a... se ha restringido el porte de armas incluso con permisos especiales. Entonces, estas son las medidas. El tema del cierre de frontera, pues la Armada Nacional, la Policía, están llevando a cabo unas acciones especiales en el río y en las orillas del río Arauca con el fin de evitar el paso de personas extranjeras hacia el municipio de Arauca. En la capital de Arauca se instaló un puesto de mando unificado que funcionará en el comando del Departamento de Policía de Arauca. Va a haber un puesto de mando unificado que va a funcionar a partir de las 8 de la mañana en el comando de policía. Allí en ese puesto de mando van a estar todas las autoridades, la fuerza pública, todas las instituciones, para atender cualquier situación que se presente. Aspiramos que no se presente ninguna anomalía en el proceso del 27 de mayo, pues todo transcurrió de la mejor manera y aspiramos pues que no se presente ninguna dificultad. Dos o tres cositas que se presentaron en el proceso anterior fue atendida de manera inmediata por parte de las autoridades competentes que se encontraban en este puesto de mando unificado. La Armada Nacional realiza unos operativos en el río Arauca y se han inmovilizado algunas embarcaciones. La Armada Nacional ya estableció unos operativos especiales para controlar todo el tema del tránsito de embarcaciones. De hecho ya hoy han sido inmovilizadas algunas embarcaciones en el río Arauca que van a ser entregadas después de las elecciones. O sea, el día lunes estarán entregando estas embarcaciones por parte de la Armada Nacional. La Policía Nacional va a apoyar y el ejército en el río, en la costa del río y obviamente también algunos efectivos de la Armada Nacional. Nosotros aspiramos que no se presente ningún tipo de ingreso por parte de los puntos informales que hay en el río Arauca. La Administración Municipal espera que no se presente ningún tipo de ingreso de personas de nacionalidad venezolana durante las elecciones del fin de semana. El alcalde de Arauca posesionó a los gobernadores indígenas en el municipio de Arauca. Se busca recuperar los vativos que deambulan por las calles de la ciudad. El alcalde de Arauca posesionó a los nuevos gobernadores indígenas del municipio de Arauca. El acto se cumplió en las instalaciones del gimnasio de Santa Teresita. Esto es un acto de reconocimiento que hay que hacerle a nuestras comunidades indígenas, a sus gobernantes. Es un acto de reconocimiento tardío, pero que como alcalde lo he querido hacer para darle toda la importancia, toda la relevancia a nuestros indígenas, a nuestros gobernadores y a sus comunidades. Lo que busco con este acto sencillo, pero un acto bonito, donde estuvieron representados todas las comunidades indígenas de nuestro municipio, las siete comunidades indígenas, los posesionamos, y donde vino la guardia indígena, vinieron las familias indígenas, e hicimos esta sinergia, esta unión con nuestra policía, con el ejército, con la armada, con los entes de control, con la personería, con la defensoría, para que interactuemos y también reconozcamos que los gobernadores son autoridad en sus resguardos. Lo que busco con esto es que la cultura indígena se preserve, que nosotros los que vivimos acá, los citadinos, reconozcamos que ellos son nuestros ancestros, que nosotros nos debemos a ellos. Yo como alcalde he querido que la comunidad de Arauca entienda que son nuestros hermanos, que son nuestros ancestros, y que debemos respetar y apoyar la cultura indígena. Según el alcalde de Arauca, la administración que él preside, le ha dado el respaldo total a las comunidades indígenas. Esta administración le ha dado un espaldarazo a los indígenas. Hemos podido llevar a una familia hacia Corocito, en una reubicación que estaban en calle. Es una intención nuestra prestar este bienestar a ellos, sobre todo que nuestros indígenas sean los indígenas. Mire qué alto tan bonito hoy, vinieron uniformados, vinieron con sus trajes típicos, nos bailaron sus danzas, nos trajeron sus alimentos típicos, sus bebidas, y todo dentro del margen del respeto y de la convivencia. Por eso, como alcalde, no descansaré hasta el último día de este mandato, de apoyarlos, de fortalecer su raza, de fortalecer sus costumbres, y sobre todo, darle ese respeto hacia ellos. Por eso, como alcalde, hemos podido hacer esta gestión, que nuestros indígenas no sean los indigentes, sean los indígenas, pero no indigentes del municipio de Arauca. Los recursos que aporta la administración municipal se coordinan con la Asociación de Indígenas Azcatidar. Nosotros, como administración municipal, hemos agarrado unos compromisos con Azcatidar, donde vamos a hacer llegar los recursos hacia ellos, los que me corresponden a mí de ley, y sobre todo, que así no hayan recursos de ley, hemos destinado del presupuesto municipal para mejorar las condiciones de vida de nuestros indígenas, y en eso estamos. Vengo conversando con Azcatidar y con una fundación que tienen ellos, de estudio, de trabajo, FUNSEICA creo que se llama, para ver cómo vamos a fortalecer el bienestar de los indígenas. La administración municipal continuará con la recuperación de los indígenas indigentes que deambulan diariamente en las calles de la ciudad. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos el próximo lunes con más información a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!